El día en que Pedro Infante cantó horrible Hola que tal amigos, antes de iniciar con este video te invito a suscribirte a este canal Bienvenido hermano del misterio Así es amigos, Pedro Infante, el ídolo de México El ídolo de Guamuchil Es y será recordado por su gran capacidad interpretativa Al momento de cantar aquellas hermosas melodías nacidas del alma y el sentimiento Pedro Infante se consolidó amigos como uno de los mejores cantantes mexicanos Pese a no ser realmente el mejor en este sentido Sin embargo su carisma, su suave voz, sus diversas facetas musicales Lo arrojaron a la preferencia de todos los mexicanos de la primera y segunda mitad del siglo XX E incluso hoy en nuestros días miles, millones tal vez, escuchan su música Así es amigos, en lo personal me declaro un gran admirador musical de Pedro Infante De hecho, amigo suscriptor, cuando niño, en mi infancia Aproximadamente a los 11 o 12 años Mi padre me regaló una colección de discos de CDs De boleros de Pedro Infante Impactando en mi mente varios temas Tales como Nocturnal Te quiero así Entre otros Pues bien amigos, hoy platicaremos de una anécdota del ídolo inmortal Tú recordarás que en videos anteriores platicamos acerca de las grandes penurias de Pedro y María Luisa León Cuando decidieron irse a vivir juntos a la Ciudad de México Pues bien amigos, en determinado momento también decidieron que Pedro debía acudir A buscar oportunidades musicales que al fin y al cabo para eso estaban allí El destino los llevó a la estación XEB Antes de entrar, Pedro y María Luisa León Fueron a arrodillarse ante San Nicolás de Bari El llamado santo protector de los sin trabajo Luego, llegaron a dicha estación de radio E hicieron rápida amistad con el ingeniero de audio Ni tardo ni perezoso Pedro Infante Estuvo presente ante aquel micrófono En lo que sería su primera presentación Su primera actuación Ya en un ambiente totalmente diferente amigos A pesar de que Pedro Infante ya tenía familiaridad con el micrófono Tal vez los nervios No sabemos qué ocurrió Pero Pedrito al interpretar el tema consentida Fracasó rotundamente Cantó pésimamente Horrible De hecho María Luisa León comentó En un libro posterior que ella escribió Que nunca lo había escuchado tan mal A tal fue el extremo de dicho canto Que prácticamente los corrieron Sin embargo amigos Fueron a rezarle nuevamente a San Nicolás de Bari Y pidieron una nueva oportunidad Que afortunadamente les fue concedida Con cierta desconfianza ¿Verdad? Esta vez amigos Esta vez Se quitó Pedro el nerviosismo aquel Y cantó Maravilloso Sonó como una voz celestial al interpretar Nocturnal Hermosamente luego vinieron Los aplausos El éxito Finalmente La promesa de una pequeña paga Que les permitiría comer Más de una vez Como ya se estaban acostumbrando Pero el éxito en realidad Aún no había llegado Pedro Infante tuvo que ensayar Horas y muchas horas más Largo tiempo debido a que Desafinaba terriblemente amigos Así es aunque no lo creas amigo Un hombre que para mí Pedro Infante al inicio de su carrera Era completamente diferente Su voz era diferente A lo que actualmente conocemos Así es amigos Así es Bueno pues ahí está Una anécdota más Del ídolo inmortal En la época en que Pedro Infante Era un total desconocido Viviendo en la pobreza Y bueno pues mandamos un cordero saludo A nuestra gran amiga Nayeli Torres A Jesús Alcido A Carlos Arturo Mendoza Nicaba Por sus comentarios recientes En nuestro video anterior Si te gustó este video Te invito a suscribirte A este canal No olvides compartir este video Con todos tus amigos Youtube se está poniendo difícil Para todos los youtubers Para todos Para todos prácticamente Así que te pido Que compartas este video Y que le des clic en me gusta Así Este video Llegará a más personas Ayudarás a este canal Y pues Contrarrestaremos todos Esa negatividad de Youtube Que tiene Ahora con esto De que ya no es un algoritmo Sino que se convirtió En una red neuronal Bueno pues Vamos apoyándonos De esta manera amigos Bueno pues yo me despido Sin antes recordarles Que el misterio está A la vuelta de la esquina Suscríbete Bye